¡Suscríbete al canal! 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 paro autorizado pues no es tan claro si hacen por sí y no acá no hay nada verdad no hay nada chicos acá no hay nada así que nos vamos nos vamos de acá pero tenemos que ir al faro donde rayos este paro donde rabanitos estaba el paro aunque esté el faro perfecto vamos a traer al faro chicos no sé si me estoy jugando mucho la verdad los faros son complicados porque siempre combates así que bueno a ver vamos a hacerlo rápido chicos nivel 25 vamos a hacer muchas cosas contra este escuelo el que se paraliza incluso perfecto un poli real podemos seguir con chispa otra chispa ojo no te duermas no te duermas somber vos te sonó el rayo maldito hijo de tu madre poli bril de miércoles con hipnosis hipnosis es un problema es un problema muy serio chicos guachoro peralta vamos a hacer eso chicos hay que ser inteligentes hay que ser muy inteligentes las llamas quémate 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 por favor quémate quémate bien se quema perfecto golpe cabeza muerte y amnesia porque si oh lol maldito hijo de tu madre lanza llama chicos no quiero gastarme los golpes de cabeza porque no sé qué póken me pueda seguir así que golpe cabeza muerte jod que pesado es este maldito hijo de su madre dos super pociones en un solo combate a ver amnesia nuevamente porque si ya está listo muerto 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 rola al fin somber no sube nivel angelus casi casi pero bueno un vivarell vamos a ver con peralta nuevamente y para que sube un nivel más chicos o sea es importante oh cuidado golpe cabeza muérete perro y otro golpe cabeza y te mueres muy bien 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 vamos a curar chicos vamos a curar vamos a curar lo siento de verdad o sea sé que lo estoy pasando rápido sé que estoy usando del speed pero quiero hacer rápido los combates quiero levelear quiero hacer el gimnasio no quiero demorarme mucho quiero es un es un hack room super largo lo más seguro es que lo pierda pero bueno a ver bueno hay que intentárselo rápido que es muy importante para todos nosotros bueno tú me das igual me encanta jugar en el faro pues también me das igual y vamos a continuar acá que estos son combates fijos es el combate lo sabía a ver colting chispa a muerte y igual leamos carga cuidado cuidado no 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 lo saber perdón como se llama esperanza no se hace ni una chicos esperanza no se hace ni una maldición bueno vamos a cambiar porque el verdad un poquito de un momento de experiencia lo cual es muy interesante Y vamos a ir con golpe de cabeza a muerte Y otro golpe de cabeza a muerte, muertísimo, perfecto Y se quedó sin poques, ok Es que casi que me da igual Volver a curar solo a Peralta, chicos O sea, de verdad ¿Saben qué? Me da igual O sea, me da igual, me da igual Oh, cuidado, cuidado, cuidado Taitax Hidropulso Hidropulso Crítico, somos más rápidos, somos más rápidos ¡Hijo de tu madre! ¡Guelpe Karate! No se lo aguanta ninguno de estos dos Hiperpoción, hiperpoción, chicos Lo siento mucho Hidropulso, hijo de tu madre ¡Hidropulso! ¡No! ¡No! Desquite, desquite Oh, ¿cómo? Odio y detesto el puto desquite Miltan, vamos Mátalo, bien, 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 bien Pero, hijo de tu madre, hijo de tu madre Me ha matado a Taitax y así de rápido O sea, así de rápido No me lo creo A ver, tranquilidad, Starmy Me da igual, Starmy me da igual Piso tan a muerte Piso tan a muerte Piso tan a muerte ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Critico! ¡Critico! ¿Qué? ¿Alguien? ¿Me puede explicar qué es lo que acaba de pasar? Mátalo, 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 mátalo ¡Claro! Es que Alex dice No, 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 no vayamos a curar Pues no, no vayamos a curar No, no vayamos a curar Que vas a ganar Claro, claro Vas a ganar Vas a ganar, vas a hacer como pierdes dos Pokés de una Idiota ¿Y ahora qué hago yo en el gimnasio? ¡Miltan, chicos! Nivel 23 Taitax Taitax El único tipo agua del equipo Bueno, bueno, ya no Está Solano Lo siento, Solano Me había olvidado que te voy a incluir en el equipo Pero bueno, a ver Lo bueno Lo bueno es que no se murió Peralta Lo bueno es que no se murió Peralta Lo malo es Ahora qué hago yo Lo malo es Ahora qué hago yo Dime tú, qué hago yo A ver Lapras Lapras Lapras, Lapras, Lapras por mil Larvitar Podríamos sacar para ir entrenándolo Porque ya tenemos Poké tipo agua Bueno, hemos perdido otro Poké tipo agua Fijo Party Party Party, chicos Party Si aprendí hipnosis sería brutal Si aprendí hipnosis sería maldita mente brutal O sea, me voy a terminar armando el puto monotín de agua Me voy a terminar armando el puto monotín de agua No, es que un poco me tipo eléctrico me parte la madre Para... No, chicos Para igualar Para igualar Sacamos a Lapras y ponemos al Arvitar Para igualar Porque... No, es que Lapras es mucho mejor Ah, maldición Es que hasta ahorita no voy a editar el labio porque estoy haciendo los cambios más complicados de la vida Y no sé cómo hacerlo Es que un poco de tipo eléctrico Ahorita me jode mucho Bueno, aunque tenemos acá Un equipo planta Un equipo planta Me jode No, bueno Tipo planta Tipo planta el único, eh Tipo planta el único Tipo planta eléctrico Vamos a ver, vamos a ver No, ya sé No, ya sé, ya sé Tengo un mote en mente que me lo está en el vídeo hace mucho tiempo El Lapras se va a llamar Salea, chicos Ok, Salea Salea, no has tenido tu saludo hoy día Pero has tenido tu mote Así que bueno, 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 bueno Los saludos los grabo después del episodio Y así que tal vez si has tenido un saludo No lo sé Lo más probable es que no Porque intento equiparar saludos y motes Y yo me entiendo A ver Angelius, nivel 20 ¿A quién le peleamos? Party ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán mucho Yo sé que muchos están preguntando por qué Joder El equipo está más desarmado El equipo no tiene nada Literal Chicos El equipo está en nada O sea, tenemos dos pokés fuertes Estamos tirando de sombra y de peralta muerte LOL A ver Vamos a ver contigo Regálame un poké, por favor Para no, me da igual Regálame algo, por favor Uff Mira el mar Es tan bonito Vale, sí Venga Qué conversación tan profunda Mira el mar Es tan bonito Bueno, vamos a hacerme el gimnasio ¿What? De verdad ¿What? Es que no lo entiendo A ver, vamos a hacerlo rápido chicos Porque de verdad O sea, me da igual Esta parte O sea Quiero ganarle a Lucas Porque por su culpa he perdido a mis pokés Así que No, por No, en realidad fue ¿Este es el gimnasio? Joder, espérate ¿Y dónde es el puto gimnasio? Aquí está, aquí está Este es el gimnasio Sale acá A ver Acá no hay súbditos, ¿no? Al parecer Acá no hay súbditos ¿Y qué hago yo? A ver He pulsado un botón Que no sé qué es lo que hace Ah, abre una ruta al parecer A ver Pulso otro botón Oh, perfecto Perfecto Acá no hay súbditos Acá no hay súbditos Los súbditos eran los del faro Entonces chicos Los Uh, Kingdra Madre mía Willy Madre mía Willy Es que Casi que no me da confianza Ni siquiera hacer el gimnasio Y no puedo No, a ver Pensé que no podía salir Y es como que mierda O sea Tengo que pelear O tengo que pelear Y es como que no No lo quiero hacer ahora A ver chicos Tenía la posibilidad De irme hacia acá Ahora que lo recuerdo ¿No? Claro Tengo la posibilidad De irme hacia acá Ruta 409 Donde no he capturado Si no me equivoco No he capturado En la ruta 409 Así que puedo capturar acá chicos Y me sale un poque fuerte Pues fácil Y hago un cambio En el equipo brutal O sea No sé Saco al Krabby tal vez O algo así Pero no lo sé No lo sé Un Rufflet Vamos Peralta Le puedes hacer mucho con Chispa Perfecto Y otra Chispa Y otra Chispa Y lo matas Muy bien Muy bien Me gusta Peralta Me gusta Eso me gusta A ver Suelo Pues vamos a seguir con Peralta ¿Qué quieres que te diga? Chispa A muerte Y otra Chispa A muerte Bien Perfecto Muy bien Peralta Bien Subimos de nivel Perfecto Peralta Tienes que subir de nivel Para el gimnasio Con Toneo No No me lo voy a jugar A que aumentar El ataque Al enemigo Porque no A ver Party sube de nivel También perfecto Roselia Lo que les decía Menos mal Tenemos a Somber Con Lanzallamas Y se lo va a trozar O sea Y se la troza Y se la troza Se la destroza Se la destroza Ese Roselia Pero cuidado Que no podemos tirar Todo el tiempo de Somber Porque Como Tiremos mucho de Somber Vamos a Vamos a sufrir mucho Ok A ver Max Eter Ok Puff Pero ahorita solo me queda Una máxima poción Lo cual es un problema Tú me regalas algo Dime que me regalas Una poción Por favor A ver Acá No No quiero más Porque me tipo Agua Así que no voy a pescar Chicos Lo siento Este que es Este es tipo lucha El tipo lucha Me jode El tipo lucha Me jode Oh Me dio golpe roca Perfecto Pero no puedo pasar Por acá todavía ¿No? A ver ¿Le puedo enseñar Alguien golpe roca? A quien sea Me da igual A quien sea Me da bastante igual Uff Rayo hielo Golpe roca Usamos A ver Sí Golpe roca Angelius Tipo 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 lucha A ver Casi Es casi mejor Que impresionar O sea Es mucho mejor Que impresionar De verdad Y podemos Golper No No podemos golpear No podemos Pasar por acá Chicos Lo siento mucho Y este es tipo de lucha Así que A ver Peralta 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 Muerto Oh No quieres pelear Regálame algo Bueno No me regala nada Pero tampoco pelea Así que perfecto Polvo plateado Lo cual Sé Que cosa Sé Creo que es para Los Pokémon de tipo bicho Intuyo No lo sé Sí Potencia es los medios de tipo bicho Pero tengo ni un Pokémon de tipo bicho Pero Si acá obtenemos uno de tipo bicho Sería brutal Uno bueno Primer Pokémon de la ruta Que ni más ni menos Que está el circulento Chato Nivel 17 todavía Mordisco No lo mates Perfecto No lo mates Vamos a buscar un mate A ver Este Este men Tengo Pokéball ¿No? O sea Porque ya estoy buscando el mod Ahí No tengo Pokéball Si sería muy troll Ah Sí, sí tengo Perfecto Pokéballs Se va a llamar Marrero ¿Ok? Se va a llamar Marrero Chicos Lo siento por el bajón de energías Entiendo perfectamente Que no es muy normal Pero me sale un puto chato Marrero Marrero A ver A ver Puede llegar a ser interesante Tal vez Porque A ver Pokémon de tipo bicho No le hacen daño al equipo Pokémon de tipo planta Para Para detener un poquito Los Pokémon de tipo planta Puede ser interesante Pero para nada más Así que bueno Creo que lo único que queda ¿Qué otra cosa me pudo haber salido? Me da curiosidad Chato Ok ¿Qué otra cosa más? Un suablo Tío Un suablo Un altaria Un Poké Dragón A ver Vamos a nivelar en cámara Un poquito Un es Un puto Skarmory Tío Un puto Skarmory Un tail O sea Todo lo que me tocaba acá Era mejor que ese puto chato Todo Un Murkrow Todo Todo O sea Absolutamente Todito 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 Me tocó dos veces Y quería hacer un Murkrow ¿Por qué no me tocó otro Murkrow? Skarmory Me tiene que tocar El único Pokémon mierda de la ruta ¿No? O sea Literal Literal Quería ver qué Pokés me salía Y me salían muy buenos Pokés O sea Me salía Skarmory Me salía Swablu Tailor Incluso que un suelo No es tan a mal Pero bueno Bueno chicos Lo vamos a dejar acá Espero que les haya gustado muchísimo El capítulo de hoy Si les gustó Les haría muchísimo Que me den un like Que comparten el video Se suscriban Comenten No sé ¿Qué más? No sé Comparten el video De verdad Me ayudan muchísimo Vayan a mi Twitter Síganme Denle retweet Al tweet Del video Y pues bueno Yo me despido Chicos Convíos a ver el próximo video Códense muchísimo Y Chau chau No ese chau chau No salió original Es que tengo que hacerlo rápido A ver Bueno chicos Convíos a ver el próximo video Códense muchísimo No A ver No es que no sé si es Muy buenos Estoy saludando Malición ¿Qué me pasa? Estoy retarde ahorita Bueno chicos Convíos a ver el próximo video Cuídense muchísimo Y chau chau Ahí está Ese es el chau chau correcto Chau chau chicos